Estoy yendo a mi boca de todos hoy día Y me está acompañando Thiago Que hoy día no tienen clases Cuando Brunella estaba llegando al programa con su hermanito Aprovechamos para que no chismee ¿Cómo se porta la rubia? Brunella, esta vez Richard te ha mandado con guardaespaldas Te ha mandado, él es mi guardaespaldas Él me cuida, es un niño que se porta muy bien El travieso en la casa Ella dice que tú eres bien travieso ¿Ella cómo se porta? El doble, dos traviesas ¿Qué traviesura se ha hecho ella en tu casa? Ha llegado tarde a tu casa y tu papá le ha dado ahí tastas ¿Ah sí? Hace tiempo, hace tiempo ¿Ahora ya no ya? A veces no A veces, si me Richard se entera de eso Le soplo Brunella se ponía nerviosa Con las confesiones de Thiago Quien por lo visto Tenía más cosas que contarnos Hoy que es el cumpleaños de Richard ¿Sabes si tu hermana le ha comprado algún regalito? ¿Verdad? ¿Todo? ¿Por favor Thiago juegan ustedes juntos si no sabías que irías el cumpleaños? No El que se aprovecha para mandarle un saludo Feliz cumpleaños Richard Mira que el domingo a tu hermana le va a hacer ahí una fiestita Ni a mí me hizo Tela por favor, mira, está bien que seas reina del puño pero en total No seas mentiroso No, me la hizo mi papá ¿Pero ahí lo apoye al papá o no? No, no, no ¿Tú le tienes fe que tu hermana va a soltar un poquito de platita para hacer la fiesta a Richard? No, no es que es a caña Sí es a caña, sí es a caña, sí es a caña Y como Tiago se estaba enterando que su hermana va a gastar su platita en la fiesta que le hará al Ri Aprovechó nuestras cámaras para hacerle un pedido públicamente a la rubia El cual sí o sí debe cumplir El próximo año me tienes que hacer mi cumpleaños Así Sí, Hollywood Igual, pero ya conoces Igual de nuevo Solo o con un amigo Con un amigo Brudela, son dos pasajes más el tuyo, serían tres Todo incluido Así He vivido, hotel y todo Está registrado que el próximo año sí o sí ya está todo registrado, Brudela Todo registrado ¿Cómo? ¿Cómo? Este video lo voy a guardar para el próximo año Por suerte falta bastante ¿Qué? 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 Gracias.